Diogo de Oliveira tomará el lugar de Gabriel Torres, en la plantilla de los Pumas de la UNAM que buscará enderezar el rumbo en la apertura 2021. Los Pumas de la UNAM sumaron a su plantilla al futbolista brasileño Diogo de Oliveira, quien buscará apuntar al equipo en buscar un lugar en la siguiente fase del campeonato. El delantero de 24 años de edad llegará para ofrecer una valentura ofensiva distinta en el cuadro de Andrés Lilini, que han tenido un torneo muy irregular. De Oliveira inició su carrera profesional en el Atlético Francana de su país. Para enero de 2020 emigra a Uruguay para jugar con el Plaza Colonia. En el primer año hizo 6 goles en 27 juegos disputados, mientras que en este 2021 registraba 6 goles en 15 encuentros. De acuerdo al periodista argentino Nahuel Ferreira, el club uruguayo y el club mexicano llegaron a un acuerdo como préstamo hasta el 31 de mayo con una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 70% de su ficha. ¡Gracias!